Recetas de Mama Panchita Nicas Migrante Fresco de Sábila Por Marta Isabel Crancho Berra Propiedades Bebida natural refrescante Ayuda al control de la diabetes Contribuye a la limpieza del hígado No debe tomarse ni muy concentrado ni diario Porque puede afectar la retina Ingredientes Una rama de sábila fresca Dos litros de agua o litro y medio si va a adicionar hielo De uno a dos limones Una cucharadita de vainilla Poca azúcar Procedimiento en once pasos Uno Cortar la rama de sábila Dos Lavar con agua y escurrir toda la noche Tres Después de escurrir, cortar la parte oscura Cuatro Pelar la sábila Cinco Cortar la parte transparente en cuadros Seis Pasar el cuchillo entre lo transparente y la piel verde Siete Siete Licuar los trozos de sábila Ocho Depositar el licuado de sábila en una jarra o pichel Nueve Agregar el azúcar, el jugo de limón y revolver Diez Añadir el litro de agua y la vainilla Once Mezclar y listo Procedimiento en once pasos Uno Cortar la rama de sábila Dos Lavar con agua y escurrir toda la noche Tres Después de escurrir, cortar la parte oscura Cuatro Pelar la sábila Cinco Cortar la parte transparente en cuadros Seis Pasar el cuchillo entre lo transparente y la piel verde Siete Licuar los trozos de sábila Ocho Depositar el licuado de sábila en una jarra o pichel Nueve Agregar el azúcar, el jugo de limón y revolver Diez Añadir el litro de agua y la vainilla Once Mezclar y listo Procedimientos Uno Cortar el día anterior la rama de sábila de la mata o penca Dos Lavar con agua Escurrir toda la noche con el fin que se salga el olor a sajino de la sábila Tres Después de escurrir, cortar la parte oscura Cuatro Pelar la sábila Empezar por los bordes y para no lastimarse, colocar las espinas hacia abajo Luego, pelar cuidadosamente la parte curva, quitando todo lo verde De lo contrario, el olor a sajino permanecerá Cinco Cortar la parte transparente en cuadros Conocido como cristal, gelatina o pulpa Tener el cuidado de no pasar al otro extremo no pelado, pues la cáscara verde amarga el fresco Seis Pasar el cuchillo entre lo transparente y la piel verde Cortando por debajo de los cortes verticales realizados Y depositar en la licuadora Raspar hasta la última gota blanca de sábila sin incluir líquido oscuro Siete Licuar los trozos de sábila agregando una cuchara de agua Hasta obtener un líquido espeso y sin grumos Ocho Depositar el licuado de sábila en una jarra o pichel Nueve Agregar el azúcar, el jugo de limón y revolver Diez Añadir el litro de agua y la vainilla Once Mezclar Y listo Añadir el litro de agua y la vainilla Gracias.